Vamos a hablar de VIH y SIDA. Para esto, es importante saber que son diferentes. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que ataca el sistema de defensas del cuerpo humano. En pocas palabras, el virus. El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el conjunto de síntomas asociados al virus por deterioramiento del sistema inmunológico que acaba con la vida. En pocas palabras, la enfermedad. Le hicimos estas preguntas a los colombianos. Hoy queremos que seas tú el que responda con total sinceridad. No es un quiz. Por favor responde. Sí, no, a las siguientes preguntas. ¿Sabías que solamente una de cada 10 personas con VIH en el mundo sabe que lo tiene? ¿Sabías que 120.000 colombianos tienen VIH notificado? Los demás no lo saben. ¿Sabías que el SIDA es la segunda causa de muerte entre los jóvenes por debajo de los accidentes automovilísticos? ¿Estás vinculado con alguna clase de ayuda para las personas que tienen VIH? ¿Sabías que solo 2 de cada 5 personas que tienen VIH en nuestro país reciben ayuda para tratarlo? ¿Sabías que mientras respondías estas preguntas, 12 personas han adquirido VIH? Las cifras son alarmantes, pero más aún, la cantidad de NO que rodea esta situación. No conocimiento, no apoyo, no tolerancia, no respeto, no atención. No podemos seguir así. Es un tema que ya pasó de moda. Ya nadie habla de esto. No hay preocupación. Es tiempo de hacer un alto. Por eso, la Fundación Eudes ha decidido darle la mano a los niños y adultos que viven con VIH y SIDA. Sobre todo, darles un sí. Sí a la prevención. Sí al apoyo. Sí a la información. Sí a la esperanza. Sí a la vida. Sí, porque los colombianos queremos ayudar a cambiar las cifras. Porque cada sí cuenta. Por eso hoy, queremos invitarte a ser parte de una carrera donde convocaremos al mayor número de sí que nunca antes en la historia se habían unido para ayudar a las personas que viven con VIH y SIDA en nuestro país. Carrera del sí. VIH y SIDA. 6 de diciembre de 2015. Parque Simón Bolívar. Bogotá. Sí. Una alternativa para volver a hablar de prevención. Cuidado. Educación y responsabilidad, logrando así un recorrido sin límites. Sí. Esta será la primera carrera que se llevará a cabo en el marco del Día Mundial del VIH y SIDA, convirtiéndose en el evento más importante del país con el objetivo de apoyar a las personas que actualmente viven con el VIH y SIDA acogidas por la Fundación EUDES. Porque el sí de ella. El de él. El de todos. Cada sí cuenta. Porque juntos sumaremos por una causa única a beneficio de aquellos que hoy nos necesitan. Ahora, ¿tú qué decides? ¿Nos das tu sí? ¡Inscríbete ya! Carrera del sí. VIH y SIDA. 6 de diciembre de 2015. Parque Simón Bolívar. Bogotá.